Hola que tal mi nombre es Daniel Carrillo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a mostrar que parches yo uso en mi batería y la afinación que les doy He visto muchos comentarios en Youtube, en TikTok y bueno en ciertas plataformas donde me preguntan sobre los parches negros que tengo en mi batería Yo en lo personal me gusta a mi la afinación baja Entonces yo utilizo la marca Remo de la edición Ebony Estos parches son doble capa, se podría decir, tiene dos capas La primera capa es de color negra obviamente que es de 10 milímetros Y la segunda capa que es transparente que es de 5 milímetros Es un parche sintético, su mayor característica es tener los armónicos abajo Prácticamente es afinación sostenida pero abajo Sea como sea la afinación que le den, él te va a botar bajos Con respecto a su textura es una superficie lisa O sea al tocarlo se siente que es algo toquito, algo fuerte Entonces en su resistencia y al momento de su durabilidad es bastante fuerte Entonces así nomás no se va a dañar Entonces les voy a mostrar como yo afino ahorita la batería La afinación que yo le doy es de manera personal Yo sé que hay muchas afinaciones de muchos bateristas Pero la afinación que yo le doy es de manera personal Es lo que a mi me ha ayudado y lo que a mi me ha servido Para poder afinar lo más rápido que pueda Entonces eso les quiero mostrar ahorita Ok, vamos allá Para no hacer largo este video yo ya saqué obviamente los parches Y vamos a demostrar la afinación Como yo lo hago Yo el parche resonante, ahorita lo tengo volteado Ahorita acabo de voltear el ton 1 Yo el parche resonante siempre lo afino primero Siempre lo pongo primero Entonces ese para mi siempre va a ser el que va a estar más ajustado Que el parche de golpe Mi parche resonante es también mismo de la marca Remo Pero este vino con la batería Si se pueden dar cuenta es un poquito más delgado Si me explico Entonces como este no va a recibir el golpe Entonces es un poquito más delgado Pero si tienen la posibilidad de comprarse un parche resonante De mejor calidad que si hay Que son un poquito más duritos Sería increíble Pero con el que les venga en su batería Es más que suficiente Entonces lo que yo hago es poner mi parche resonante Obviamente primero limpiamos los filos Yo ya lo hice como dije Para poder avanzar rápido con el video Yo ya lo hice Se limpia los parches También se limpia los filos Y ahí se coloca el parche resonante Ahora lo que hacemos Colocamos y ponemos el aro Ya aquí tengo el aro Y colocamos el aro ahí a la medida Juntos con los tornillitos Y comenzamos a ajustar con los dedos Normal Que me imagino que eso se han de haber visto en otros videos Eso es súper básico Listo Una vez que hayas ajustado tus tornillos Hasta donde lo más que puedas En realidad Lo que más puedas Ahí lo que hacemos Es quitarle las arruguitas Al parche Normal Hacemos tensión Cogemos nuestro afinador Y comenzamos a botar cada uno de los tornillos No hay Porque he visto varios videos Que lo hacen cruzado Para mí En lo personal No me sirve mucho de eso ¿Por qué razón? Porque Cada Batería Es distinta Si Cada batería es diferente Cada batería Tiene su Su nivel De 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 Tornillo O sea El nivel de De Que debemos de ajustarle A su tornillo Y obviamente Cada batería Influye mucho El El tiempo Que tienes Esa batería Influye también Si el tornillo Está oxidado Influye también Si es que tiene Los cauchitos Por ejemplo En ciertos tornillos Yo no tengo Los cauchitos Porque ya se cayeron O sea Hay muchas cosas Que influyen Al momento De afinar Entonces No es que Específicamente Le vamos a dar Dos vueltas Y ya va a quedar Afinadito No Porque eso Influye bastante El que esté Oxidado el tornillo O El de que no tenga El cauchito adecuado O de que el tornillo No aprete bien Entonces Todo eso Influye Y lo que yo he podido Experimentar Y todo Es que No hay Unas vueltas Específicas Para que quede Afinado En pocas palabras Entonces Lo que yo hago Es quitarle las arrugas Y comenzar a probar Cada uno de ellos La afinación En la que están Y aquí Es muy importante Tener el oído Desarrollado Porque si no tienes El oído desarrollado De nada va a servir Entonces Es muy importante Saber Cuál es el sonido Que tú buscas Para tu batería Cuál es el sonido Que tú quieres Para tu batería Porque no específicamente Así como Afina mi baterista Favorito Así yo también Tengo que tener Mi batería No es una regla Que debemos cumplir Sino que cada baterista Debe tener su toque O sea Su afinación Al que más le gusta Entonces En lo personal Para mí Es muy importante eso Entonces Comenzamos A ajustar Cada uno De los tornillos Hasta quitar Aquí he dado Más de 10 vueltas Comenzamos a ajustar Por ejemplo Este veo Que todavía le falta Y comenzamos Le damos Ya vamos quitando Y uno tiene que ir Sintiendo el tornillo Por ejemplo Yo siento que este Está igual A la par Como cuando Aprete este Entonces Ahí vamos probando Ya ahí lo sentí igual Recién Ahí Por ejemplo Yo siento que Este le falta Listo Ahí quitamos Absolutamente Todo Comenzamos Comenzamos A apretar Cada uno De estos Para sentir La tensión Del parche Yo lo que siento Es que en estos dos Todavía le hace falta Acá lo siento Más ajustado Estos dos Le falta Entonces lo que yo Hago es apretar Como dije Varía bastante Porque cada Tornillo Es diferente Cada Batería Cada ton Es diferente No todos vamos a tener La misma batería Entonces varía Bastante Ahorita Lo siento Igual Este le falta Apenita Y ahí está Para mí Ahí está Lo siento Que está Apretado Equilibradamente Entonces Vamos a ir probando Yo creía Que está bien Ya depende Al momento De que pongamos El parche De golpe Ok Entonces ahorita Vamos a poner El parche de golpe Y vamos a ir probando Listo Aquí tenemos El parche de golpe Y hacemos El mismo Procedimiento Que hicimos Con el parche De abajo Y empezamos Aquí No vamos a hundir Nada Ni vamos a hacer Nada Aquí simplemente Vamos a apretar Hasta donde nosotros Que sintamos Que ya está Acorde A lo que queremos Entonces Vamos aquí Yo siento Ahí Vamos a ir probando Esto de probar Chicos Esto no es de que Algo te lo va a hacer Milagrosamente No funciona así Una vez que ya Tengo un poco más De sprite Si Se escucharon Este de aquí Se apretó Super que rápido Que los otros Entonces Como dije Anteriormente O sea Varía En tornillos Varía bastante Entonces Estos apretaron Más rápido Y estos Fueron un poquito Más complicados De apretar Esto sigue Flojo Todavía Y ahí Entonces Ahí lo que hacemos Para mí Está muy apretado No suena tan mal La verdad Entonces Aportamos Apenita Todo es Sentir El ton Conocer Tu instrumento Es conocer Tu instrumento Este juguetito Que tengo aquí Se llaman Apagadores Este Es un apagador Obviamente Comprado De fábrica Ya viene así Marcada Evans Y este es un apagador Que yo hice Hecho Que en unos próximos Videos Les voy a estar Enseñando Cómo hacer un apagador Y reutilizar Esos parches Viejos Que prácticamente Uno dice Ah no vale Ese parche A lo voto Pero no Sirve bastante Y a mí Esto me ha ayudado O sea Artísimo Artísimo Y ¿Qué me costó? Nada Entonces Esto es muy importante Tener un apagador Si vieron Como se redujo Todito O sea Ahí tenemos que ir Buscando Qué sonido Es el que queremos Entonces Otra cosa Muy importante Si es que tienen La posibilidad De hacerlo Tener como referencia Lo que ustedes Quieren escuchar En su ton El sonido Que ustedes quieren Por ejemplo Yo al inicio Lo que cogía Era una aplicación Me descarga una aplicación En mi teléfono De batería Y tocaba el ton Que es un instrumento virtual Tocaba el ton Me gustaba Hay varios sonidos De batería Y me gustaba ese ton Como se escuchaba Ese ton me gusta Entonces yo me ponía Los audífonos Y comenzaba Asimilar el sonido Entonces uno Comienza a probar Y a la medida Que uno Practica Va practicando Uno ya Conoce ese instrumento Y dice Ah no Esto necesita Tantas vueltas Para poder llegar A esa afinación O necesita tanto Para poder Llegar a la afinación Que realmente uno quiere Entonces Es muy importante Eso Ahorita lo que yo voy a hacer Me voy a conectar Los in-ears Para poder yo escuchar Lo que está captando El micrófono Y tener una referencia Más clara De lo que quiero Porque es muy diferente Escucharlo en un lugar abierto A escucharlo cuando ya Te pones los audífonos O si en este caso Tu batería está Microfoneada Que sería lo ideal Tú puedes escuchar Realmente Qué es lo que está Captando el micrófono Y ahorita me conecté Los in-ears Para poder escuchar Mejor El sonido Que me está Botando Mi tone Con el micro Entonces empezamos No está tan mal Ni tan bien Tampoco Pero vamos a ir probando Como dije Tenemos que buscar El sonido Que queremos Para mí Ahí me gusta Me gusta Como queda Para mí Podría mejorar Sí Pero eso ya Lo podríamos ir viendo Cuando esté Toda la batería Montada Sí Para mí Ahí está bien No le cambiaría mucho Una regla básica De esto Aquí sí viene la regla Aquí sí viene la regla Una regla básica Y que La deben de cumplir siempre Es de que Siempre Siempre El parche resonante Tiene que ir más apretado Que el parche de golpe Ahorita estamos con el ton De piso Vamos a hacer el mismo método Ya tengo puesto El parche resonante Y lo que vamos a hacer Uy se cayó Lo que vamos a hacer Es ajustar el parche resonante Si es que es necesario Si es que no Entonces solamente Lo que hacemos Es afinar El parche de golpe Pero es el mismo procedimiento Que hicimos con el ton Yo ahorita le puse El aro al ton De piso Y vamos así mismo A ajustar Ajustamos Como dije Es necesario Si es necesario Perdón Ajustar el parche resonante Lo hacemos Si no No importa En este caso Como nos damos cuenta De que es el parche Resonante Cuando queremos Buscar una afinación baja En este caso Con respecto Al parche de golpe Y vemos que Aunque tu sientas Que ya Este parche Esta para ti Afinado Esta bien ajustado Y aun así No te convence Entonces El problema Esta en el de abajo En el parche de abajo Entonces No te compliques mucho Tu ves que este no es Que tu dices No este yo Lo estoy afinando bien O sea Para mi esta adecuado Entonces Es el de abajo Que te esta dando el problema Uno de esos tornillos Debe estar Desapretado O debe estar muy ajustado Y ahí es que Te esta dando el problema Entonces Solo tienes que encontrarlo Como dije Y siempre Lo que voy a decir Es conoce tu instrumento O sea Conócelo bien Adecuadamente Cada instrumento Distinto Entonces Tienes que conocerlo Bien Y saber Que es lo que necesita Para llegar A la afinación Que tu quieres O requieres En ese momento Listo Una vez que ajustamos Con los deditos Ya estamos todos Hacemos el mismo procedimiento Que hicimos Con el Ton 1 Estamos Sin Apagador Ya para mi Ahí resuena mucho Esta muy 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 Poing Poing Entonces Que hago ahí Lo que hago es Apretar Apenita Aquí Aquí Esta muy Apretado Es sentir Sentir El tornillo Porque cada Tornillo Es diferente Creo que Eso les voy a Siempre Estar diciendo En todo este Video Les voy a Estar diciendo Eso Ya aquí Tenemos Nuestro Apagador Lo ponemos Y empezamos Ya escucharon O sea Una gran Diferencia La verdad A mi Me gusta Ahí La verdad A mi me gusta Como suena el ton Ahí está bien Yo lo dejaría ahí Ya estamos Con el redoblante Voy a dejar Claro algo En tones Me gusta usar Remo Pero En redoblantes Evans De ley A mi De cabecilla Evans Entonces ponemos El parche Y ponemos El ar Asimismo Vamos ajustando Cada tornillo Listo Una vez Que ya tengamos Ajustadito Todo Empezamos A afinar Simbra Abajo Punto Número Uno La simbra Tiene que estar Abajo Sin simbra Ahí Yo tengo El control De lo que Voy Afinar Y lo que Estoy Escuchando Ok Entonces Comenzamos A apretar La Apretada Es lo mismo Que los otros Los Otros Dones Pero Se escucha Muy Chillado Que es lo que Yo hago Ahí Aunque Yo no quiera Quitar Mis Mis agudos Porque me gustan Los agudos Porque quiero Que Se escuche Esa diferencia Entre Mi redoblante Y mis Tones Que es lo que Yo hago Ahí Apreto Un poquito Más Apenita No mucho Y Le pongo Doble Apagador ¿Por qué Razón? ¿Por qué Daniel le pones Doble Apagador Que eres Loco? No Sino que Simplemente A tener Un apagador Más Grueso Obviamente Voy a Controlar Más Los Armónicos Que me Está Botando Si se dan Cuenta Este apagador Es muy Fino Que es Ideal Y lo Normal Que Viene En la Batería O Cuando tú Pides Y viene Así Pero En este Caso Si yo Quiero Apagarla Más Y Conservar Mis agudos Tengo Que Tener Un Apagador Obviamente Más Gruesito Entonces Como No Tengo Un Apagador Más Gruesito Lo Otro Apagador Aquí Está Mi Otro Apagador Y Lo Que Hago Es Ponerlo Por Abajo De Mi Apagador Normal Y Automáticamente Va a Ser Más Gruesito Si Pueden Ver Ahí No Se Si Pueden Ver Ahí Pero Será Más Gruesito Si Ve Ahí Está Solo El Para Para Que No Se Mueva Lo Que Yo Hago Es Ponerle Cintita A Los Dos Apagadores Perdón Lo Que Hago Es Ponerle Cintita A Los Dos Apagadores Y Los Uno Para Que No Se Me Estén Moviendo Al Momento De Pero Se Escucha Más Gordo Si Ustedes Quieren Que Su Redoblante Resalte Entonces La Simbra Tiene Que Ir En Medio Ya Acretemos Un poquito Apenita Aquí Yo Voy A Dejar La Simbra Ahí El Bombo Es Lo Mismo Lo Mismo Lo Hacemos Al Bombo El Pache De 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 Adelante Que Es El Pache Resonante También Va A Ir Bien Ajustado Y El Pache De Del Golpe Ese Va A Ir Menos Ajustado Ahora Un Un Este Consejo Rápido Que 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 También Ayuda Bastante Con Respecto A Paches De La Batería En Este Caso Específicamente Del Bombo Es De Que Ya Venga Con Su Sordina Mi Pache De Bombo Ya Viene Con Una Sordina Entonces Me Facilita Súper Que Bastante El Afinar Que Es Una Sordina De Esponjita Que Es Esta Sordina Ya Viene Incluida En El Pache Ya Viene Adecuado Para Poner Ahí Y El Pache Ya Viene Con Su Sordina Gordita Y Una Sordina Más Finita Lo Ideal Es Poner La Sordina Más Gordita Porque Te Va Un Sonido De Bumbo Más Gordo Que Por En General Se Usa Bastante Ahora Entonces Como Dije Ya Depende De Cada Gusto Pero En Lo Personal A Mi Me Gusta Usar En Bombo Me Gusta Usar Esta Clase De Pache Y La Marca Es Evans No Lo Saco Por Cuestión De Tiempo También Pero La Marca Es Evans Pero Es El Mismo Procedimiento El Mismo Igual Evans En Mismo 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 Gracias por ver el video.